Y... ¿Estás lista? Ven aquí Ya no hay paz en esta oscura habitación El tiempo avanza aumentando el deseo en una flama intensa Y... podría ser una fan fatal Tu sangre es una trampa que me calienta y hechiza Aunque vayas cargando una cruz Solamente prueba que disfrutas Robar mi sadismo extremo ¿Quieres más, verdad? Vamos, sufran sin parar Llorarán porque el carminar en sus cuellos trotar Esta noche, tómame Mátame Sin dejar gota de sangre que hay en mí Y aunque lo sienta intenso el placer del pecado y el dolor Ya nadie me puede juzgar Mi destino debo ahora saciar Chupa sangre así me hago nombrar Así es Esos somos Mister Sadistic Night Tu resto es prohibido en este lugar Dime por qué vives Si la magia se encuentra después de que te mueras No, tu decadencia llegué a desear Este amor tan falso ya por fin se desvanece Si quieres que tus labios desellan De un oscuro carmín debes pintarlos Manchados por mi sadismo Voy a beberte Ya no hay por qué luchar Tú a mí me perteneces Ya no existe piedad Dios nos velará por ti Para huir de esta muerte obstinada Y por ti mientras tu significado De lo que es el bien o lo que es el mal Vislumbra exploring en Moonlight Imperdonable diosa afrodita Esta medianoche en rojo inundó Así es Esos somos Mister Sadistic Night No dejaré que a nadie Le entregue ese escándalo Tú sabes que hirviendo Ven Voy a beberla Liberando este hechizo Obtendré todo de ti Hasta el amanecer Chuparé todo lo que quede en ti Ven ahora Mandando así Todos tus pensamientos No puedo conseguir suficiente No hay como dar el final, ¿verdad? Vamos Sufran sin parar Llorarán Porque el carminar en sus huellos brotar Esta noche Tómame Mátame Sin dejar rota De sangre que hay en mí Y aunque Lo sienta intenso El placer del pecado Y el dolor Ya nadie me puede juzgar Mi destino debo ahora saciar Chupa sangre Así me hago nombrar Así es Esos somos Mister Sadistic Night Yo no quería ser así Pero mire a través de tus mentiras Cariño es fácil de decir Yo sé que mueres por venir Y verme entera para ti No tiembles, yo te salvaré Porque yo supe que tú le gustabas Más esa bruja buscará Herirte y verte marchitar Yo no la dejaré escapar Ven a mí Tú me prometiste serme feliz Que me amarías después de la muerte Los juramentos en mi piel Ella no va a remover Mi niño no hay que temer ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué dices que estoy loca de atar? Deja de llorar Deja de llorar Si la quieres ver Mi juego tienes que jugar Amarme Amarme Yo soy la dueña de tu corazón Dile que estoy por encima Dile que eres mío En mi mano el juramento Que nos une a los dos Porque yo te pertenezco Dile que me amas aún más Y si es que no Esta niña morirá Perdón que aún me sobrepasé Es que el estrés me estaba desquiciando Yo le pedí tiñera A clarestar las dos caras A arreglar su daño Deber remediar ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué dices que no debo continuar? Lo que hay que hacer Romper su corazón Y que no vuelva nunca más Sí Le Ya Voy a hacer tu último respiro Puedes jugar con ella De todos modos Morirá Si no eres mío No vas a ser de nadie Ella no sirve La voy a quitar Nuestro camino Hago todo esto Por nuestro bien No digas más que ya lo sé Porque mire a través de tus mentiras Dios se me ama sin dudar Que sus engaños no son más Ella nos quiere lastimar Yo soy la duena de tu corazón Dile que estoy por encima Dile que eres mío Mi mano el juramento que nos une a los dos Porque yo te pertenezco Dile que me amas ¿Cuál es el problema de un hombre? Dile ya Y si tanto te importa Yo voy a romper En mi alma, mente y cuerpo Sabes que es todo de ti Y si quieres despedirte Vas a arrepentirte No quiero ser tan cruel Mi paciencia se agotó Vas a serme siempre fiel Ya que desapareció Ya que desapareció Todo da bien Te mentir Soy loca Y Quiero verdad Que detengas Hasta caminar Puedo verte avanzar De prisa Aparece Y ya no te detendrás Solamente te observo Desde atrás Te marcharás Jamás volverás El vuelo Tomarás Corro sin parar Te quiero cantar Y no lo podré lograr No lloraré No lloraré Por sentirte lo lloraré No me atentaré Se la miré Alata mi fe Después lo que sale No te veré Hablando pensé Mi pecho no entenderá No lloraré No lloraré Por sentirte lo lloraré No me atentaré Hoy se terminó el festival Donde a tu lado fui Lo sabía bien Que vendría un momento así Puedo verte avanzar Y luces tan hermosas Más bella de lo habitual Solamente recordé tu caminar No pienso parar El tiempo que va Llevándome sin pinta Negro está El rumbo al andar Seguro continuar será Solo puedo sentir La luz sobre mí Muy pronto se va a extinguir Me siento Toso Te marcharás Jamás volverás El vuelo te va a ser ya Esa pasión Así como hoy De pronto se oscureció No lloraré No lloraré Por sentirte lo lloraré Y no me atentaré No lloraré No lloraré Por sentirte lo lloraré Y no me atentaré CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina